Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diana Lázaro. Bueno, durante muchísimo tiempo escuchamos en varios países del mundo que la mejor solución para el sistema de salud era la privatización. Es más barato, dicen algunos. El privado es más eficiente que el Estado, dicen otros. Decían, por ejemplo, que en Chile había un milagro por lo bien que iban las cosas después de la dictadura y ahora no hay quien pague un medicamento. Este nuevo coronavirus ha puesto en evidencia que todo eso es mentira. Ni es más barata la atención privada de salud y debilitar los sistemas públicos genera más problemas. Varios medios de comunicación han publicado artículos que quizás no son los que más se leen, pero que revelan cómo esta pandemia ha sacado el peor rostro del sistema capitalista. Así lo han hecho, por ejemplo, The Guardian, el diario británico y The New York Times. Está demostrado que hay tres elementos que hacen más vulnerables a alguien de contagiarse. La edad y tener condiciones preexistentes de salud. Pero hay un tercero, pertenecer a grupos de bajos ingresos. Algunos ejemplos. En Japón los taxistas están sin trabajo. La gente en cuarentena, pero el Estado que preserva ahí alguna ayuda al trabajador subsidia esta baja en la demanda para evitar el desempleo y, por tanto, la pobreza, la falta de comida. No es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no es obligatorio por ley pagar por baja de enfermedad. Otras experiencias vienen de los trabajadores de supermercados o restaurantes. Trabajos que no se pueden hacer a distancia y que ya estaban con bajísimos salarios y que ahora se ven obligados a no trabajar y, por tanto, no cobran. Muchos de los trabajos que pueden hacerse desde el hogar, pongámonos a pensar, son trabajos profesionales realizados normalmente por la clase media. A nivel mundial, las personas que ganan menos o que no ganan tienen menos acceso a la atención de salud, a la educación y, por tanto, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Eso no lo digo yo, lo dice la OMS. Y, además, no es que pase en Sudáfrica o en Chile, pasa también en Londres y en la Italia esa, que es rica en el norte y pobre en el sur. La desigualdad mata, vulnera derechos humanos elementales, temas que han advertido una y otra vez activistas políticos o personas de bien que han sido desoídos ante la fuerza del mercado. En algunos países el coronavirus se ha aliado con la inequidad para armar una tormenta perfecta. Y sí, hay países en los que los sistemas de salud mandan a la gente para las casas con síntomas respiratorios porque no tienen capacidad para asumir la carga que supone esta pandemia. Y, aclaro, no estoy queriendo decir que esto afecte solamente a pobres. Esto no entiende de fronteras. Se contagia a Michelle Barnier, por ejemplo, el jefe negociador del Brexit por la Unión Europea, o el actor estadounidense Tom Hanks y su esposa, o Idris Selva, el popular actor británico, o la esposa de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, Sofía, o incluso el representante del Congreso estadounidense de origen cubano, Mario Díaz-Balart, que dice que no sabe ni cómo se contagió. Y es que este no es un problema que se queda de un solo lado. No tiene fronteras. Es la característica que suelen tener las emergencias sanitarias. Son un problema de todos. Esta crisis confirma realidades que antes parecían opiniones políticas. Los estados fuertes que tienen recursos y voluntad para enfrentar la salud como un derecho humano de primer orden asumen estas crisis mucho mejor que otros. Le pongo más ejemplos. En Argentina hasta hace tres meses no había Ministerio de Salud Pública. Hoy es noticia que encontraron en un almacén muchísimos recursos sanitarios olvidados que el gobierno de Macri no usó y dejó cogiendo polvo. En Bolivia no saben cómo lidiar, ya no con el coronavirus, sino con el dengue ese que no se va de nuestros países y que tanto esfuerzo cuesta controlar. Pero ahora es un país sin médicos cubanos y con un sistema público desatendido. En China lo sabemos. La historia fue distinta. Una película con un final feliz. Ya lo hemos hablado. Pocos países podían haber asumido este desafío como lo hicieron allí. También está Cuba, un país pobre, pequeño, pero con un sistema de salud sólido que va desde la atención primaria en ese médico o enfermero de la familia que ahora mismo anda interrogando a cada viajero que le llegó al barrio hasta un IPK, uno de esos institutos que demuestran que la ciencia de primer nivel puesta al servicio de salvar vidas no es una realidad de películas o series estadounidenses nada más. Y entonces en este contexto los países del primer mundo no pueden con la emergencia. Y los números de contagios y fallecidos crecen por día. Allí donde el neoliberalismo dictó que mientras más chiquito el presupuesto para la salud mejor iría a la economía, el coronavirus se transmite a sus anchas. El presidente estadounidense Donald Trump hereda un sistema de salud fallido al que le suma su ineptitud. Empezó por decir que era una gripe, que lo de los mercados era por el precio del petróleo, que todo esto eran cosas de los demócratas para echarle arriba un problema. Desde que hizo todas estas mentiras, a finales de febrero en Estados Unidos hay ya casi 6.000 casos confirmados y unas 105 muertes por la COVID-19. Esto, según la base de datos de John Hopkins, que en universidad y hospital confiable es hasta cierto punto, porque allí, en la economía más grande del mundo, los médicos se quejan de que no tienen reactivos para hacer las pruebas. Por tanto, no saben bien cuántos contagios realmente hay, aunque ya se reportan casos en los 50 estados de la Unión. Trump, mientras tanto, ha hecho lo que sabe hacer. Tratar de comprar una vacuna alemana para uso exclusivo de los estadounidenses. No de todos los estadounidenses, de los que puedan pagarlo. Los alemanes le salieron al paso, molestos, y es que no todo el mundo tiene precio. Dicen que dictar la emergencia nacional y aplicar fondos para una cosa o la otra aligera la situación, pero, por ejemplo, el Miami Herald estaba haciendo referencia a una historia de un joven de origen cubano que fue a hacerse la prueba tras llegar de un viaje, se la hicieron y luego le llevó una factura de más de 3.000 dólares. En Estados Unidos, 30 millones de personas no tienen seguro médico. No lo digo yo. El exsecretario de Salud de Bill Clinton escribió en el diario The Guardian, En lugar de un sistema de salud público, tenemos un sistema privado con fines de lucro para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo. Un artículo del diario argentino Página 12 invita a pensar el coronavirus como un desafío a lo que ha de significar el Estado para un país, porque el sentido común indica que es muy difícil imprimirle al mercado un sentido de responsabilidad social, sobre todo allí donde el rico y las grandes compañías son la prioridad de una sociedad. Ningún país es perfecto y como están las cosas ahora no es responsabilidad necesariamente del mandatario de turno, pero ojalá y cuando trascendamos esta emergencia se mande a callar más a los voceros de la privatización absoluta, a los defensores a ultranza del neoliberalismo y se piense más en cuál es la función que debería tener un Estado. Manténgase informado. Buenas tardes.